Linda está la mañana El que vengo a saludarte Mimos todos con gusto y placer a felicitarte Mimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Haceron todas las flores En la unidad del bautizo Cantaron a mis señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Felicidades Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser diva de las madres Le deseamos felicidades Quisiera ser solicito Para entrar Por tu ventana Y dar los buenos días A costadita en su cama Lo que es para decirte adiós Y dar los buenos días Y dar los buenos días Y dar los buenos días Levántese doña Celia Y dar los buenos días Y dar los buenos días Y dar los buenos días Suscindos Suscindos Despierta Si te encuentras dormida Escucha mi voz Y dar los buenos días Y dar los buenos días Perdóname Perdóname Interrumpa tu sueño Y dar los buenos días Y dar los buenos días Despierta, puse bien de mi vida, despierta. Si me encuentras dormida, escucha mi voz fijar bajo tu ventana. Esa canción que vengo a entregar en la alma. Perdona, perdóname, me interrumpo a tu sueño. Perdona, perdóname, me interrumpo a tu sueño. Felicidades hoy en el Día de las Madres a la señora Silvia que le dijeron especiales subvenientes de parte de Mario Domingo. De parte de su hijo Jesús que se encuentra en San José. Perdona, perdóname, me interrumpo a tu sueño. 15 años van a ser este 10 de mayo 15 años fueron 15 años fue de este video hace 15 años fueron 97 van a ser 15 años para el mayo que viene verdad no 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 Y yo creí que era malo a María. Y yo creí que era malo a María, que era malo a María, que era malo a María, que era malo a María. Y yo creí que era malo a María, que era malo a María, que era malo a María. Y yo creí que era malo a María, que era malo a María. Y yo creí 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 que era malo a María.